Vamos a hacer unos raviolis fritos de pescado y marisco. Vamos a coger la masa de las giosas, de ese plato japonés que nos encanta, que son unas emparadillas al fin y al cabo, y es una masa muy particular, con una textura que si la fríes, queda mucho más ligera que nuestra masa habitual. A mí, la verdad es que me gusta mucho, y me gusta rellenarla a veces de cosas más exóticas y otras de las emparadillas de atún y huevo de toda la vida de nuestras madres. El caso es que hoy las vamos a hacer de pescado y marisco y los ingredientes se dicen en un momento. Venida, venida. Tenemos por aquí la masa de giosas, ya veis unas obleas, que esa parte blanca que veis aquí muchas veces es un poco de almidón, que le echan almidón de maíz o almidón de patata para que no se peguen unas a otras. Langostinos, media docena de langostinos, y por aquí tenemos merluza. ¿Qué aspecto más raro tiene esa merluza? Bien, son corazones de merluza congelados, porque en este caso no me molesta usar merluza congelada. Luego hablamos un poco del pescado congelado, que en ocasiones hace su papel, ya lo creo que sí. Ajo. Luego usaremos la clara de un huevo, setas y taques, salsa de soja, jengibre y un poquito de maicena para empapar todos los jugos. Así que sin más, vamos a darle candela. Tenemos la merluzica y los langostinos, y es con lo primero que vamos a atacar. Y esto era lo que os quería contar, que es importante al menos para mí. Y es que la merluza congelada, sí que es cierto que, por lo que he dicho muchas veces, hay pescados que congelados pierden toda su gracia. La merluza es una de ellos, porque es una carne muy delicada, muy blandita, y pierde toda su gracia. La textura de la merluza, los lomos, las lascas y pegamoides que se separan unas de otras, cuando la congelas, nada, queda una masa, porque le entra todo el agua, la verdad, se rompen las fibras y la textura de la merluza. Parece que le estoy echando aquí, bueno, pues lo que no haría, sería una merluza congelada a la plancha. Yo, pero también es cierto que si no hay otro tipo de pescado, pues me la comería a la plancha con tal de comer pescadito. Ahora bien, en nuestro país, por suerte, tenemos merluza económica, fresca, pues todos los días del año, ¿verdad? Y es un pescado que además tiene un precio bastante módico y nos podemos permitir. Pero, cuando vas a triturarlo, ¿qué más te da que haya estado congelado si le vas a romper la estructura igual? Es decir, el principal defecto de la merluza congelada una vez que la trituras, no te importa. Y en cambio, es un pescado fresquísimo. De hecho, no vas a encontrar merluza, no sé que lo vas a encontrar, pero quiero decir que esta merluza ha sido capturada y congelada, ultra congelada, en alta mar. Nada más salir del mal, la han congelado, con lo cual, más fresco que esto, es bastante difícil de conseguir y a un precio bastante razonable. No tiene espinas, no hay que limpiar, así que, para esto, para adelante con la merluza congelada. Claro que sí. Oye, que también hay merluza congelada buena y merluza congelada no tan buena. Ponemos los langostinos, uy, qué maravilla, qué maravilla de relleno, madre mía. Perfecto, lo ponemos por aquí con una tijerica al estilo de mamá, como gustan las madres, las abuelicas de antes y tal, que muchas veces cortan con tijera en vez de con cuchillo, a una velocidad muy superior a la mía. Vamos, que parecen ninjas. Por aquí también ponemos ajo, vamos a poner medio diente de ajo al que le hemos retirado el germen ralladito. Con eso, venga, un poquito más, va, me dio casi uno, pero con el germen quitado, ¿vale? Y lo rallamos y lo ponemos por aquí. Jengibre. Vamos a poner también abundante jengibre, esto podemos poner un poquito más, podemos poner incluso una cucharadita de jengibre rallado, estaría bien. ¿Veis? Toda esta pasta que hay aquí, ¿veis qué cantidad de jengibre? Pues venga, para adentro que se va. Muy bien, y una vez que tenemos esto, vamos a ir agregando el resto de ingredientes, setas y taques, por acá. La troceamos con la mano. Oye, no me diréis que no es sencilla esta receta porque lo único que tenemos que hacer es meter en el procesador y que trabaje Rita. Por aquí, quitamos el tallo, ¿vale? Que es un poco más leñoso y no vamos a cocinar esto mucho, va a ser un hervido lo de dentro de la empanadilla, lo vamos a meter crudo y se tiene que cocinar con el calor de la fritura, que es una preciosa película de Paul Newman, ¿no la habéis visto? El calor de la fritura, bueno, da igual. Bueno, pues el caso es que ese calor de la fritura hay que regularlo para que además de freír la masa y que sufle, penetre dentro y cocínelo dentro, que es que es fundamental, no te vas a comer el pescadito así medio crudo, no va a molar. Maicena, ¿qué función cumple la maicena aquí? Aparte de hacerme agacharme así como si fuese yo que sé. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ponerle una pizca de maicena, tal que así, para que absorba todos los jugos, que no son pocos, que va a soltar la merluza, los langostinos, etcétera, etcétera. Salsa de soja en vez de sal, ahí está, y ponemos por aquí la clara de un huevo, solo la clara. Muy bien, mira, vamos a hacerlo así, más fácil ir anzo. Vamos a arriesgarnos, lo tenemos, sacamos la yema y lo tenemos todo, ¿verdad? A ver, sí, lo tenemos perfecto, pero bueno, faltaría pimienta negra como si no hubiese un mañana, claro está. A ver si vamos aquí a romper la tradición, y una vez que tenemos esto, ya vamos a triturar. Importante, tenemos que dejarlo todo bien triturado, bien finito y listo para rellenar esas empanadillas. ¿Cómo lo conseguimos? Le damos un par de golpecitos para que la salsa de soja ya quede integrada y ahora que no hay líquido que escurra, pues hacemos un poco, nos tiramos el pisto, trituramos y a la vez agitamos. Pues ahí está, nuestra masa ya terminada, la hemos probado un poquito, así en crudo, que no pasa nada, que no te vas a morir por volar un poquito en crudo y hemos visto que está bien de sal y de pimienta y ahora extendemos unas cuantas obleas, aquí hay agua fresquita y humedecemos el contorno de la guioza. Ahí está, humedecemos muy bien porque estas obleas, a diferencia de las de nuestras madres, nuestras abuelas que se pegaban con un tenedorcito, ¿verdad? Se pegan simplemente así, con agua. Rellenamos, mira, vamos a hacer las cuatro, venga, vamos a trabajar un poco en cadena y con un ritmo sandunguero, menos samba y más guiozar. Rebañamos bien ahí y esa humedad será la que selle. Ya habéis visto que tienen algunas una parte un poquito más blanca, si queréis dejarla hacia abajo queda más crujiente porque esa parte blanca tiene un poquito de almidón, pero vamos, al final son prácticamente similares. ponemos por acá y ya sabéis que podéis hacer esto con la fritura como vamos a hacer hoy o con la cocción típica de la guioza que es a la plancha y al vapor en el mismo recipiente. Seguro que nos habéis visto hacerlo en la pera limonera unas cuantas veces porque es uno de nuestros platos fetiche y nos gusta rellenarlos pues de cosas un poquito más orientales como esto que estamos haciendo hoy, pero hemos llegado a hacerlas de zarzuela de pescado, hacerlas de carrilleras al vino tinto, si es que son unas empanadillas y las empanadillas no son asiáticas, son universales. Bueno, una vez que tenemos esto así tenemos que elegir el relleno que vamos a hacer, perdón, el pliegue que vamos a hacer. Vamos a hacerlo muy sencillito por un sencillo motivo. Como vamos a freírlas si arrebulláis muchísima masa luego no queda muy bien, queda pues un poco mazacote. Entonces unos raviolis sencillitos tal que así. El truco es apretar hasta que toquemos masa, sacar el aire. Entonces vamos apretando y cuando llegas a la masa te detienes. No chafar la masa porque si no la vas a sacar por los huequecitos, tal que así. Uno, dos, tres y cuatro. Y por supuesto, y esto es una máxima de la empanadilla mundial, que es lo que llevo yo a veces, una empanadilla mundial, pues cuanto más relleno mejor, más rico va a estar porque no hay nada más triste que una empanadilla sin relleno. Un bocadillo, si el pan está muy bueno y está calentito, pues mira, oye, puede llevar poco, pero una empanadilla sin relleno, eso no puede ser. María Teresa, descanse en paz. Por aquí ya lo tenemos, vámonos. El aceite está caliente, manón tropo, nos va a permitir suflar la empanadilla, ¿veis? Dorarla, pero a la vez que se cocine lo de dentro, que es fundamental, que nadie quería comerse este relleno crudito. Así que, en el rato que tarda en dorarse la masa, vamos a conseguir que esto se cocine por dentro. Misón guiozas completada. Mirad que auténtica maravilla. Cuatro por persona, ¿os parece mucho? Ya os digo yo que no, que esto entra como pipas. Entre que el tamaño de la guioza es un poquito más pequeño que el de la masa de empanadilla de toda la vida y que además somos bastante zoquetes, pues ya os digo yo que cuatro van a entrar. Y a la hora, en este en este emplatado marino que vamos a hacer, vamos a ponerle además un toquecito muy original. Mirad, cogemos salsa de chile dulce, podéis comprarla en cualquier sitio, ya no solo en supermercados asiáticos, sino que hoy en día está en cualquier lado. La tuneamos con un poquito de perejil y un poquito de aceite de oliva virgen extra y además le ponemos sésamo a tutiplén y hacemos una salsita muy resultona y muy rica. Meneamos un poquico y ya la tenemos. Vamos a coger, ¡buah! pintaza. Vamos a coger nuestras guiozas por aquí. Ahí está. Tres. ¿Entran cuatro? No, yo creo que no. Mira, esta que está rotita, la quito, me retracto y pongo esta que está más bonita. Y con esa que sobraba es que no cabe. Yo la iba a poner, pero si no cabe, ¿yo qué queréis que le haga? Ponemos por aquí la salsa, ahí está, de chile dulcecito con su textura tan particular y ese saborazo que tiene. A mí personalmente no me importaría ponerle un poquito más picante, pero vamos a hacerla popular. Verdecito por el que dirán y a comer. Vemos el interior de la guioza que mola mucho. Mirad. Cortamos por aquí y mirad qué pasada la que se ha formado. Está el pescado cocinado, súper esponjoso porque cuando trituras el pescado coge una textura muy particular y lo más importante de todo. Está tremendo. Y muy caliente. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!